¡Hey Pituys! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos en lo alto del tejado de mi casa. No veis lo que me ha costado subir sin tener que hacer cosas raras por los lados. Bueno, que las he tenido que hacer, de hecho. Pero bueno, vamos bien. Y diréis, ¿pero Pitu? ¿Qué es ese mástil que has puesto ahí? Bueno, os explico. Bueno, no, nos vamos a poner aquí en pose explicador. Os explico. Bueno, grabé un capítulo entero y mi PC se colapsó totalmente. Como podréis ver, tengo escudo, tengo hornos y demás, puesto que nos fuimos a explorar por allí. Capítulo que, la verdad, tampoco nos perdimos gran cosa porque no encontramos nada. Ahora tengo en mente una cosa y es la siguiente. ¿Me quedo aquí o me voy? Es un paraje un poco sin recursos y la verdad es que me resulta un poco mierda, hablando en plata, estar aquí. Por lo cual estoy pensando hacer un bote y tirar hacia allí. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, yo sé que aquí hay un avance tremendo. Pero claro, cuando no hay recursos, a veces hay que tomar grandes decisiones y mi gran decisión es esta. Decisión en la cual me voy a llevar los materiales así un poco más destacados, como vendría siendo esto, esto, unas vallitas. Me llevo también así, pues la madera no está. Además, el carbón, el iron, desde luego. Vale, y lo demás, pues yo qué sé. Esto sí que lo vamos a pillar. Esto lo deja... No, las semillas. Bueno, las semillas las podemos conseguir bastante tranquilamente. Esto sí, lo pillaremos. Y yo creo que con esto, la verdad, es que vamos sobraos. Me voy a llevar para el camino una mesa de crafteo que vamos a sustituir por una puerta. Vale, y me voy a llevar para el camino un horno. Nada, el horno lo podemos hacer con la mesa de crafteo. Lo que sí me voy a llevar es la cama. Vale, bueno, claro, escuchad, que estamos tontos. Tendremos que hacer un bote, ¿no? ¿Para qué he cogido ya...? Pero a ver, calma de cántaro. ¿Cómo quieres irte sin un bote? Vamos a ver, ¿cómo se hacía el bote así? Madre mía, mira, vamos a hacer un par. No, no, hacemos uno y si se nos jode ya vemos que hacemos otro. Venga, comida cocinada tenemos. Vamos a cocinar un poqu... Bueno, tenemos. Vale, entonces, ¿qué cojones vamos a cocinar? Vale, mira, tenemos tres, pues a la mierda. El carbón, el carbón, tío. Es que el carbón es tan necesario. Mira, la lana es lo de menos, el carbón. Vale, perfecto. Y aquí, pues yo que sé qué tiro, qué tiro. Brote, se ha tomado por saco. Venga, ahora sí. Adiós, casa. Fuiste tan bonita durante el tiempo que duraste. Pero me voy. Me voy para encontrar una vida mucho mejor. Y bueno, chicos, pues... ¡Al agua! Venga. ¡Hostia! Esto va mucho más rápido o es cosa mía. Fijaros como nado sin mover los brazos. Pues nada, vamos a ver. Tiro todo recto y a ver lo que encontramos. Adiós, casita. Te dejo atrás, casita. ¡Madre mía, cuánta pena! Vale. La verdad es que no me da ninguna pena. ¡Ole! Esto me da la sensación de que ahora va infinitamente más rápido. Si es que fijaros cómo surcamos los mares. Por lo menos aquí ves. Hay pulpos, yo que sé. Hay un poquito de vida. Vale, aquí acaba ya. Joder, pues tampoco vamos tan lejos de casa. En realidad, ¿no? ¿La vemos aún? A ver. Bueno, no la vemos, pero tampoco estamos tan lejos. Es decir, que si un día queremos volver, pues oye, ahí está. Ahora, venga, vamos a bajarnos del bote. Lo vamos a dejar aquí por lo pronto. Y vamos a dar una pateadita. Pateadita, pero no sin antes comer un poquito. Además de esto, de la pateadita, vamos a pillar un par de cubos de agua. De hecho, que sean tres. Porque así, oye, que encontramos algo. Que encontramos un paraje que nos interesa. No, es que yo no quiero nieve, tío. Es que en la nieve está desierta, coño. Bueno, me cojo mi bote y me voy para allá. Dios dirá a dónde llegamos. Venga. Yo no quiero nieve, tío. Es que me sabe malo la nieve, coño. Que es una mierda. No me gusta ni en la vida real, ni en el Minecraft. El Minecraft. Minecraft ya no. Me la casco con la mano. Vale, pues tiramos. Tiramos por ahí. Vamos a ver lo que localizamos. Voy a dar una vuelta enorme. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Como os digo. Bueno, ya lo decía en el capítulo anterior. Infinitas gracias por el avance del canal. O sea, es que no tengo palabras de agradecimiento para todos vosotros. Es tremendo lo que estáis haciendo, chavales. Gracias. Miles de gracias. Porque sois los mejores, tío. Mira, ahí ya veo. Creo que se va la nieve. Ese trozo ya me va gustando un poco más. Como digo, infinitas miles de gracias. Porque es que os estáis portando que te cagas. Me estáis dando likes a mansalva. Dislike también. Pero bueno, los haters ya sabéis cómo son. No se molestan ni en ver el vídeo. Y ya te meten en el zumbazo. Pero no pasa nada. ¿Qué más me da? De eso en mi día nace mi fama. Qué triste es mi vida. Vale, yo creo que por aquí ya puede ser un paraje digno de ver. Ay, y ahora tampoco se rompen botes y chocas. Que antes se rompía muchas veces. Vale. Que hay ahí abajo. Vale, puede ser interesante eso que hay ahí abajo. Pero por lo pronto vamos a observar. Hostia, cuánto árbol, ¿no? Un poco demasiado yo creo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos es un lugar por donde se ve algo de... No sé. ¿Tiramos un poco más? Venga. Dos minutos más y nos quedamos donde caigamos, ¿eh? Así os lo digo. Venga. Ahora. Así se hace. ¡A la lectura! Ahora sí que he perdido totalmente mi casa, ¿eh? Ya no sé dónde estaba ni dónde... Bueno, creo que estaba para allí. Pero la verdad es que no lo tengo. Además, antes se movía con el ratón, ¿verdad? El bote. Ahora no. Ahora no se mueve con el ratón, sino que se mueve... Con... Con los controles. No lo sé, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero... Porque yo tampoco he sido mucho de barquitas. Vale. Este trozo empieza a molar bastante, ¿eh? Vamos a tirar un poquito más hacia allí. Pero este trozo mola bastante. A ver, un poco denso para mi gusto. Pero bueno, si está denso lo desdensamos echando hostias. Ahí, si hay algo que no nos va a faltar son recursos. Mira, mira. Es más. Este va a ser nuestro puerto, tío. Ah, mira, mira. Que es un mini río. Que es un río. ¡Olé! Esto sí, esto sí, esto sí. Vale, vale. Guay, 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 guay. Es un rifle. Vale. Pillamos. Seguimos un poquito recto. Vale. Tengo más hambre que el perro, un afilador. Vale. Aquí veo recursos, veo vacas. Vale. Y veo que se está haciendo de noche. Por lo cual diréis, pero Pichito, ¿y ahora qué? Vamos a probar a hacer una cosa. Y a rezar de que nos funcione. Plantamos la cava aquí mismo. Solo puedes dormir de noche. Venga. No queda mucho. O sea que tampoco... Vale. Yo creo que nos vamos a quedar por aquí. Y ahora echaremos un ojo hacia allí. Pero bueno. Venga. Es de noche. Solo puedes dormir de noche. Ahora dime que no me despierta ningún zombie, ninguna cosa. Y que llego al día siguiente. Llegamos al día... ¡Madre mía! ¿Suerte? No lo creo. Vale. La casa igual la hago aquí mismo. Si hay recursos la hago aquí mismo. Vale. Voy a tirar un poco recto para ver lo que... Os digo una cosa. La verdad es que me gusta la situación, ¿eh? Es que me gusta este trocito. Mira, sí. Decidido. Es que me quedo aquí. Es que me gusta. Quiero decir. Si no me gustase, pues no me quedaría. Pero es que me gusta. Mira, lo primero que voy a hacer es un cofre. No, de hecho... Bueno, sí, el cofre. Pero lo primero que voy a hacer es mirar las coordenadas. Vale. Las tenemos. Es un segundo, más que nada, por si tal... Vale. Vamos a poner la mesita de crafteo tal que... Aquí, por ejemplo. Vale. La tenemos. Tenemos la mesa de crafteo en la cual a continuación vamos a hacer... Pues ya, tres cofres y total madera hay aquí para todo el vecindario. Bien. Y nos vamos a poner pues aquí mismo. Ahí mismo, de momento. Y vamos a vaciar un poco lo más importante. Como no estamos en... Vale. La cama sí que la voy a dejar en su sitio. Perfecto. Y voy a pillar estos materiales que he quitado. Y que no debería haber hecho. Vale. Vale. Así. Bien. Ahora sí estoy... Vale. No, voy a dejar la Ender. Ender Pro. Vale. He hecho una mesa de crafteo cuando tenía una. Diréis, pero pitito, qué inteligente. Mira. Inteligente me llaman. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Encerrar a una vaca. Porque así la tenemos recluida. Mira. Hacemos así. Hacemos así. Mira. Me llaman granjero, chaval. Oigo. Aquí tenemos una vaca. Aquí. Venga. Lo siento, pequeña. Pero es que te necesito. Te necesito. Pobrecitas. Es que me da hasta pena, tío. Mira que he hecho un juego, pero me da pena la vaca, tío. Y la he dejado encerrada. Venga. Vamos a hacer una cosita de momento simple. La mesa la voy a dejar... Mira, sí. Así. Con ese... Es más. Es que me gustan las casas estas que no son uniformes. ¿Sabéis lo que os quiero...? No sé si me explico. Es decir... A ver. Que me... Que no tienen una forma concreta ni cuadrada. Ni rectangular. Que no tienen nada que ver. Es decir... Bueno, es decir, es decir, es decir. Que la desconstruyo y punto. A tanta tontería. La voy a hacer como me gusta a mí. Mira. Ahora le voy a meter una línea de piedra, tío. Vale. Así. Así, así, así. Madre mía. Qué bonita me va a quedar. Vale. Diréis. Pero, Pitito, ¿vas a estar construyendo? No. Voy a hacer la situación solo para poner la cama, ¿vale? Construiré, si queréis, dentro de cámaras. Si queréis, fuera de cámaras. Me lo dejáis en los comentarios. No tengo problema en construir de ninguna de las formas. Además, los materiales. Quiero que me digáis. Los consigo dentro de cámara. Los consigo fuera de cámara porque os aburre. Es decisión vuestra, ¿vale? Yo lo que digáis lo voy a acatar. Dado que me estáis ayudando tantísimo en el canal. Me siento tan apoyado. Que es que... Buah. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta. Así que, bueno. Una aventura en Minecraft. 1.9 está funcionando súper bien. Ahí. Vale. Ahí, perfecto. Bien. Esta va a ser la situación planteada, ¿vale? Además de esto, pues tendremos que poner un suelo. Pero de momento el suelo no nos surge. Vamos a quitar esto, sí. Y esto también. Además, necesitaría para bien una puerta. La cual creo que he traído, de hecho. Y si no la he traído, la he dejado en el último momento. Vale. Pues la hemos dejado, pero es igual. Es algo facilito de hacer. O sea, no hay problema. Hacemos así. Y tenemos tres a falta de una. Ahora en esta versión nos dan más por la misma cantidad. Mejor. Vale. Sí. Me mola. Me mola tu caracola. Vale. Mira, este trocito de aquí va a ser el trozo para dormir y tal. Vale. Perfecto. Este cofre lo vamos a poner por aquí. Ahí mismo. Venga. Y los hornos. Los hornos los he dejado allí, pero los tenemos que poner también. Además de la mesa de crafteo, los hornos carbón tal. Vale. Vale, 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 vale. Los hornos los vamos a... No. Esto, mira. Aquí van a ir los hornos. En esta pared. Por aquí. Tres, cuatro, cinco. Bien. Vale. Y además de eso, aquí van a ir los cofres. Y aquí, mira. La mesa de crafteo. Pondremos aquí tres mesas de crafteo. Sí. Mira, eso vamos a hacer. Vamos a hacer... Dileis, qué tontería, ¿no? Peritito. Vale. Cuarro. Así. Vale. Y todo esto relleno de hornos. Efectivamente. Eso es. Eso me mola. Vale. Y aquí, pues nada. Pues ponemos un cofre. Luego pondremos otro tal, 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 tal. Y con la roca que nos ha sobrado, pues nos haremos... Vale. Nos hacemos un par de hornitos más. Los cuales colocaremos así. Y estos, mira. Estos los vamos a romper. Y los colocamos un poquito más bonicos. De esta manera. Así. Y así. Y así, pues los subiremos hasta arriba. Pin, pan, pan, pan. Y tendremos, pues oye, a mano las mesas de crafteo. Bien. Ahora sí. Nos vamos a explorar. Voy a pillar la carne. Que si no me equivoco la hemos dejado aquí. Vale. Efectivamente. Comemos. Pillamos. Jale. Ahí está. Y nos vamos a la exploración. Nos vamos a ir un poco... Mira. Entre otras cosas vamos a... Aunque debería hacer unos cultivos. Bueno. De momento no nos surge porque tenemos aquí para matar. Pero sí vamos a coger madera de camino. Madera. Esta a mí me ha gustado siempre. Entonces es de la que voy a pillar. Si no os importa. Si queréis... En el próximo capítulo sí que vamos a pasar a coger diamantes, chavales. Porque quiero pillar diamante a Tutti y Frutti. Vale. Quiero empezar a preparar el Nether y demás. El... ¿El Nether? ¿El Ender? Sí. El Nether. El Nether. Es que tengo unas dudas. Yo con el Nether y el Ender en puntener y su puta madre inter. Vale. Ahí está. Perfecto. Madre mía. Madre mía. Ahí estamos pillando a Shaco Paco. Fijaros qué bonito el paraje este que hemos pillado. Esto sí. Seguro que hay más bonitos y más eficientes y más productivos. Pero es que este... Pues yo qué sé. Por lo menos, tío, se ve... A mí la nieve no me gusta porque pones el agua, pones esas cosas... Y se congela echando... Hablando de agua. Vamos a poner el agua infinita ahora. Vamos a poner el agua infinita. Está la casa por aquí. Ya me he perdido. Vale, vale. Está ahí. Está ahí. Esto sí que lo vamos a hacer. Vamos a levantar otra vez. Aunque sea con tierra. Vale, espera. Ahora lo vamos a hacer. A ver. Con tierra, aunque sea, vamos a pillar y vamos a hacer así. Vale. Porque por lo menos para ver un poco de lejos... Que tampoco es que dure esto que tenga una barbaridad, ¿no? De... Ojo, puto arco, tío. O sea... Ahora. Coño. Tampoco es que se vea muy en la lejanía. Pero ayuda bastante a la visualización. Si no estás... Pues muy lejos. Pues ahora, por ejemplo, esto lo hubiera visto... Vale. Y es de esta distancia. Más o menos. Tres. Un. Dos. Vale. Y pin. Ponemos aquí un chorrete de agua de estos. Igual la liamos. ¿La liamos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo nos hemos quedado! Encima para que quede tan feo. En realidad no queda tan feo, ¿sabes? Que queda bonito. Aquí esto lo ilumino y no queda feo, ¿eh? Vale. Se va a quedar así. Por lo menos así lo podremos ver desde la lejanía. Me ha faltado para la muerte, pero vamos, ¿eh? Nada. Lo sabéis, ¿no? Vale. Y ahora sí nos vamos a la exploración. No sé por qué cojones me baja tan rápido la comida. Mira, aquí tenemos cochinitos. Que los vamos a dejar vivos porque como tenemos comida y no me hace falta de momento. Los cogeremos. Mira. Esta sí que la vamos a pillar a las flores para adornar mi casa. Porque me gusta. Me gusta las flores, tío. Así que si un día me queréis regalar algo, regalarme una patatera, una tomatera. Regalarme. No sé. A mí me gustan las cosas de campo. Semillas de ajo. Unos ajos de esos gigantes. Regalarme. Soy el youtuber más raro de la historia. A mí consolas y eso no me regalé. Hombre, si me querían regalar una Playstation 4, pues de puta madre, ¿no? Pero a mí lo que me mola es el campo. Vale. Ahí estamos. Vale. Vale. Hostia. Aquí hay vaquitas, ¿sabes? Vamos a pillar bastantes semillas. Las semillas, si no me equivoco. Ah, sí. Eso es. Porque nos va a hacer falta también para nuestros cultivos. Eso es. Eso es. Venga. Ahí está. Ahí. Perfecto. Madre mía. No sé si se verá. A ver. Vamos a probar. Pam, 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 pam. A ver. Pam, 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 pam. Vale. Se ve. Va bien la cosa. Perfecto. Ahí. Venga. Y ahí estaría. Deberíamos, deberíamos, si tuviera. Mira, lo que sí que creo que deberíamos de pillar es un poco más de piedra. Sobre todo para los hornos. Para los hornos porque nos va a venir bien. Principalmente ahora. Diréis. Pero, ¿y no es mejor que vayas a una cueva? Sí. Pero en el día de hoy me parece un poco excesivo llevaros directos a una cueva. Así que vosotros decidís. Para el próximo episodio buscamos cueva, exploramos, construimos, nos vamos a por los diamantes. Lo que queráis. O sea, lo que queráis voy a hacerlo. ¿Que queréis que reviente, busque a aldeanos y los meta el pico en la cabeza? Pues se lo meto el pico en la cabeza. Así que vosotros decidís sobre el futuro. Bien. De puta madre. Vale. De puta madre, como diría un alemán. Está haciéndose de noche. Joder, tío. Que rápido se hace de noche. Si es que no me deja explorar. ¿Eso qué es? ¿Es cueva? Claro, ahora no llevan... Ah, bueno. No llevan torchas, pero no pasa nada porque eso lo podemos solucionar rápido. Madre mía. A ver. No, no es cueva. A ver, sería interesante encontrar una cueva porque total... Mira, nos ponemos esto aquí y que venga quien quiera venir. ¡Que venga quien quiera venir! No, hostia, no, no. Que no he dormido. Que no he dormido. ¿Y si me matan qué? Vale, vamos recto, vamos recto. Vamos a dormir. Que no me he dado cuenta. He dormido, pero he dormido en otro sitio, me parece. ¿O no? Y ahora tengo dudas de dónde he dormido. Ah, vamos recto. Por si acaso, íbamos a dormir. Que no la quiero liar parda. Y ahora los enemigos son muy chetaditos. Vale. Lo que me da la impresión... Tío, que es que va un poco más lento este Minecraft, tío. Es la 1.9. Es que hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan realmente. A mí... Hombre, me mola, por ejemplo, el tema de la pelea. Porque es un poco más táctico y... Y bueno, pues para el que no sabe dar muchos clics a la vez, como podría ser mi caso, que yo doy muchos clics, va bastante. El otro día jugué a la 1.8 y joder, metí unas palizas del copón. Acostumbrado a la 1.9. Vale. Pero oye, para el que no tal, pues... Y si le metes a la cabeza a la 1.9, tiene su aquel. Vale, ahora sí, nos metemos aquí dentro y nos vamos a dormir. Si no hay monstruos cerca. Nos deja dormir. Vale. Esto está bien. Empezamos de lujo. Bueno, empezamos y ya llevamos un buen trozo de capítulo. Diréis... ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora lo primero que vamos a hacer con estos hornos... Hacemos 5 más y los colocamos. Porque oye, para algo os he cogido... Ahí, ahí... Uy, me faltan 2 para que se quede todo guapo. Dime que tengo piedra aquí. ¿Lo tengo? Pues... Coño, tiene que haber por aquí cerca. Mira, aquí tenemos... Aquí tenemos caña de azúcar. La iba a quitar, pero en realidad no la voy a quitar. Lo que sí que querría hacer aquí, aunque sea unos cultivos pequeñitos ahora. ¿Vale? Joder, macho. ¿Cómo se consume la comida, tío? Si es que consumo comida está durmiendo, ¿eh? Vale, vamos a pillar... Vamos a hacernos una azadica. Vale, pillamos aquí. Si es que mismamente de madera la podemos hacer. Si es una azada, tampoco vamos a usarla aquí. Así, perfecto. Una azada un poco rara, pero es una azada. Vale. Yo que estoy acostumbrado a usar azadas, a mí las azadas no se parecen a esta, ¿eh? Pero bueno. ¿Veis? Si, total para lo que lo queremos, tampoco hace falta más material, ¿eh? Se rompe muy rápido, pero... ¿Qué pasa? Vale, de momento son unos mínimos cultivos. Con estas 5 semillicas. 3, 4, 5... No sé si tenga alguna más por ahí. Y... Hombre, conseguir semillas es relativamente fácil. Me voy ahí y cojo un puñado. Vale, no tengo más. Lo que sí que tengo es esto. Y lo vamos a colocar ya. Porque, oye, nos va a venir bien para hacer papel y alguna cosita. Más ahí, 2... Vale, perfecto. Vamos a pillar un poco de hierba. Vamos a pillar unas semillicas. Que seguro que nos sale alguna más por aquí. Mira, ya tenemos por aquí un par. Si esto es relativ... Lo de la semilla es relativamente fácil. Ojalá todo fuese tan fácil. Vale, pillamos aquí. Y si de paso, pues si vemos un poco de roca, pues la trincamos. Porque, bueno, si la veo... Aquí hago un agujero aquí en el sol ahora mismo. Y me voy a la roca directo. A ver. Bueno, pues igual no. Bueno, pues ya que estamos, nos metemos. A ver, ¿a dónde llegamos? A ver, estos... ¿Esto qué es? ¿Esto es material? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es granito? ¿Y qué hace el granito? Mira, ya tenemos aquí. No sé qué hará el granito. Vale. Bueno. Pues a ver. Ya que estamos, bajamos un poco, ¿no? A ver. Venga. Ay, carbón. Mira, ya empezamos a encontrar cosita. Cosita rica. Señora, la llevamos, la regalamos. Tenemos carboncito para ti y para el amor. Venga. Madre mía. Carbón. Bueno, que el carbón ahora mismo lo voy a dejar. Porque no quiero entreteneros con esto. Me lo puedo coger yo luego fuera de cámaras. Vamos a pillar. Vamos a hacerlo. Ah, tenemos. Bueno, entonces, que vamos a pillar aquí este. Venga. Bajamos un poquitín. Nada, un poquito de cosa. Básicamente, pues, por coger un poco de piedra. Pero ya que estamos, pues, aprovechamos el viaje, ¿no? Mira, iron. Esto sí, ¿ves? Esto sí que lo cogemos. Que esto... Madre mía. Vale. Vale, venga. Tenemos piedra para hacer... 9 por... Mira, vamos a coger para 3. Que sean para 3. Con 27 tendríamos para 3 hornos. 9. Me parece que se usan 9 para los hornos. Vale. Con esto ya deberíamos de tener. Subimos para arriba. Porque subir para abajo tendría la cosa cojones. Vale. Bien. Y con estas semillas lo vamos a romper un poquito. Bien. ¿Debería hacerme una pala? Sí, chicos. Debería hacérmela. Pero no pasa nada. ¿Para qué la queremos? Sí, somos la hostia. Bien. Hacemos así. Hacemos así. Bien. Y hacemos así. Vale. Este agujero lo vamos a dejar aquí. Le vamos a poner unas torchitas por aquí. Vale. Perfecto. Porque así, pues oye, sabemos que lo tenemos aquí. Además de esas antorchas voy a poner unas en la entrada. Así. Venga. Por si nos alejamos demasiado y tal, pues queremos verlo. Y además de que no aparezcan los enemigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cago en tu padre? ¿Me estás haciendo a mí la tachasta? Me cago en la hostia, eh. Ten cuidado conmigo que te reviento, eh. Venga. Entraba dentro. Entraba dentro. Me cago en tu puta madre. Tío. Pero, pero. ¿Quieres entrar? ¿No quieres entrar? Pues toma. Hachazo. Que te den por el culo. Vale. Al final hemos ido a por semillas y hemos cogido cuatro de mierda. Pero no pasa nada. Pues ahí están. Vale. No sé cuántos minutos llevamos grabados. ¿Cuántos llevamos grabados? 23. Madre mía. Casi que vamos a ir frenando un poco ya. Que yo me acelero aquí. Podría grabaros cuatro horas y me quedaría tan tranquilo. Vale. Ahí. Que si queréis. ¿Queréis capítulo de cuatro horas? Eh. Que si los queréis os los hago, eh. No te. Sería un poco. Para mí parecer un poco excesivo. Vale. Tenemos ahí bien. A ver. Aquí estoy. Los pongo aquí. Total. Lo mismo da. Bien. Vamos a aprovechar y vamos a dejar cocinando la comida. Yo, joder. Me voy a ir a comer. Pero ya. Porque tengo un hambre, tío. Vale. Pillamos esto aquí. Y ponemos los filetillos. Vamos. Que creo que fuera tengo también fileticos. A ver. Eh. Bueno. Todo esto lo pillamos. Total. Ahora aquí no pinta nada. Vale. Bien. Tenemos fileticos. Y tenemos alguna cosa más. Tenemos. Bueno. Vale. Tenemos fileticos. Pillamos la mitad de esto. Bien. Tenemos unos pocos más. Pues la pillamos. Y la mitad de esto. Bien. Y ya estaría. Vale. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el cambio. La verdad es que creo que era necesario. Porque es que estábamos en una zona un poco sin recursos. Y aunque os estaba gustando mucho la serie. Pues os gusta porque es la .9. Pero. Pero claro. Pero estar en un sitio que no vamos a conseguir nada. Pues tampoco tiene mucho sentido. Así que nada, chavales. Un abrazo. Suscribíos al canal. Compartid. Dadle a like. Enseñárselo a vuestros amigos. Verlo 40 veces os da la gana. Y un gran abrazo. Enseñárselo a vuestros amigos. Enseñárselo a vuestros amigos. Enseñárselo a vuestros amigos. Enseñárselo a vuestros amigos. Gracias.